El 28 de marzo es un dato importante, se va a activar en la página del INE, el link Ubica tu casilla, que es un instrumento muy útil porque ahí uno ingresa a partir de datos de la credencial de elector, la sección electoral y le arroja en qué lugar va a estar su papeleta.